...de subirse, es capaz de subirse a las ramas Pues otra vez, esto va a venir a intentar subir Imposible, ¿por qué? Porque lo malo no es capaz de hacer eso Por eso que aquí vamos a hablar de la evolución Estos animales son rígolos, comen hojas de eucalipto Con lo cual, ellos tienen que tener una adaptación al medio perfecta para ser capaces de subir un árbol rápidamente y quedarse con las de tecordadas manas dentro del árbol ¿Por qué? Porque lo que comen ellos es esto, eucalipto Eucalipto, que es una planta, que es tóxica, ¿vale?